En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, hoy nos encontramos desde el Coliseo de Ferias, Pedro Castro Monsalvo, y me encuentro acompañada del maestro José Vicente Castañeda, que nos visita aquí en Colombia, desde Yusco, sí señor. Bueno, él viene con una canción inédita, una canción que se llama No sé si serán los años. Maestro, bienvenido a Estampas Vallenata, bienvenido a Colombia. Muchas gracias por recibirme, viniendo desde tan lejos. Y bueno, no sé si serán los años, es nostalgia, efectivamente. ¿Qué se siente llegar aquí a su patria? ¿Qué se siente llegar al Festival Vallenata? Yo llevo desde el año 70, viniendo intermitentemente a los festivales, no solo en Valledupar, en San Juan, en Villanueva, y en otras partes. Muchos años viviendo por fuera, ya son más de 30. Una emoción muy grande, es un sueño, esto no es un hobby, es mi pasión. Y lo más importante para mí es a ustedes, dejarles un mensaje, porque todas mis canciones son vivencias. Maestro, cuéntenme un poquito de su trayectoria como compositor, de sus obras musicales que han sido grabadas. En esta ocasión se presenta con una canción inédita que lleva un hermoso mensaje. Muchas gracias. Mira, lo mío no son cosas comerciales, no soy extremadamente activo en redes. Lo mío son parrandas, reuniones de amigos, reuniones de poetas, ponernos a hacer versos. Y pues, en ese orden de cosas, lo que escribo es lo que escucho de la gente nativa, de las cosechas, del amor, de los desamores, del clima, de la naturaleza. Y a raíz de eso vino esta interpretación de hoy, que el de allá arriba nos estará ayudando a pasar a la final. Eso queremos, aspiramos. Y es un tema nostálgico. Yo diría que si esto se hubiera hecho en los años 80, 90, es lo que esa generación, que es después de la mía, llamaba canción protesta. No es un canto, no es un lamento, sino es una forma de decir, oiga, vamos a lo nuestro. Excelente, maestro, ¿usted cómo ve en estos momentos, usted que vive en Estados Unidos, cómo ve el vallenato a nivel internacional, siendo en estos momentos nuestro patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad? Bueno, los profesionales lo hacen muy bien, por supuesto. Tienen extraordinarias coreografías, extraordinarios acordeoneros y grupos, y eso está bien. Sin embargo, el vallenato original, en mi opinión, y respeto todas las formas de música, porque todas son válidas, es lo de antes. Excelente, bueno, de una u otra forma, estos festivales sirven para que se siga rescatando el vallenato auténtico, el tradicional, ese vallenato que tiene la poesía, que transmite un mensaje. Sí, por supuesto. A mí me ha dado mucha emoción el día de hoy encontrarme con extraordinarios compositores, amigos, conocidos, y pues mirar a los ojos a otro compositor, saber que nos hemos reunido debajo de un palo de mango, en un kiosco, a improvisar versos. De pronto vemos una mujer con los ojos tuyos y comienzan a sacar versos. Mi familia, mi señora, es feliz con mis versos. Y cuando pasa un tiempo sin componerle, me enfría el café. La musa no se acaba, maestro. Así es, así es, es bello. Yo, como les digo, si todas mis canciones y las canciones vallenatas les dejan un mensaje. Y yo les quiero dejar una reflexión en esta hermosa música y en este contexto. Denle un abrazo a la persona que quieren. Si está peleado con alguien, hombre, no vale la pena. Si tuvo un tropiezo en el camino, pa'lante, ¿sí? La vida vale la pena vivirla. Estamos viviendo lo mejor de lo mejor. Pero eso se vive es con el corazón. Maestro, ¿qué sintió en el momento para inspirarse y componer, no sé si serán los años? ¿En qué momento de su vida escribió esa canción? Aquí en esta región a los campesinos les dicen piruas. Con P, piruas. Y hablando con ellos, que es gente muy del campo, gente muy humilde, que tiene ese trabajo tan absolutamente duro, que es trabajar la tierra. Pues, yo me di cuenta que ellos se están pasando al olvido, ¿sí? La gente joven ya no quiere sembrar, prefiere estar en la ciudad. Que eso esté bien o mal, yo no lo sé. Pero a mí me dio nostalgia. Y en algún momento me fui a trabajar con ellos y tengo que confesarles que fue muy duro. Se me apoyaron las manos, los pies. Sin embargo, tuve el cariño de una gente que vive el día al día con el ganado, con la cosecha. Y cuando ellos me ofrecían parte de su comida, gente muy humilde, Yo dije, esto solo se ve en esta tierra tan hermosa. Maravilloso. Bueno, ¿qué le ha parecido este festival de la leyenda en homenaje al Pollo Vallenato, Luis Enrique Martínez? Caramba, él es un monstruo, una leyenda. Pues, obviamente, la gran mayoría de nosotros no lo conocimos. Un referente total. Yo los invito a que averigüen un poquito de la vida de él. Es fácil, hay mucha literatura, muchas historias. Entonces, personas como esas nos inspiran. Esos son los buclares. Esos son los referentes. Bueno, maestro, le apoyamos en esta presentación de Canción Inédita. No sé si serán los años. Acabamos de transmitir y seguimos transmitiendo para Estampa Vallenata, agradeciéndole a todos los compositores, porque ellos son la musa, son la inspiración, para que sigan saliendo canciones que enaltecen a nuestra música vallenata como patrimonio. Así que, muchísimas gracias, maestro. De verdad que aquí estamos, desde Estampa Vallenata, de Medellín, agradeciéndole su presencia por estar visitando Valledupar y por amar tanto la música vallenata. Muchas gracias a ustedes. Gracias por escucharme, por su tiempo. Medellín, los quiero mucho. Allá nos veremos en la Feria de las Flores. Muy bien, mi querido oyente. Muchísimas gracias a todos por estar allí en la sintonía de Estampa Vallenata. Hoy, por supuesto, entrevistando a nuestros compositores que enaltecen nuestro folclor. Muchas gracias.